hoy comienza un nuevo día aquí en italia esta vez nos estamos marchando desde milán hemos cogido un tren hemos ido corriendo prácticamente por parte de la ciudad para llegar hoy a mañana a bérgamo es una ciudad medieval que se encuentra a una hora en tren unos cuantos kilómetros y bueno parece que tiene una parte de ciudad alta y una parte de ciudad baja vamos a ir sobre todo a la ciudad alta digamos la zona histórica más bonita y esto de ciudad alta y ciudad baja me recuerda un poco a lisboa y es que es más vamos a subir hasta la ciudad alta otra vez de un funicular prácticamente igual que en lisboa que por cierto les recuerdo que puede ver los vídeos y los voy a dejar por aquí con la tarjetita porque estamos llegando a una parada pero aún nos queda un poco de camino bueno pues ya estamos recorriendo lo que es la ciudad alta de bérgamo bueno la verdad que tiene su encanto son callitas adoquinadas no circula ningún coche por aquí y para subir el funicular estamos dando el primer paseo y de momento bueno la impresión es buena hay bastantes casas en obras y demás pero bueno se ven las típicas edificios bueno pues mira sí que hay coches sí que pasan coches pero no será lo más habitual y sobre todo lo más llamativo son las casas con todas las persianas o sea una cosa exagerada y bueno que es muy típico aquí muy italián pues sí estamos aquí en bergamot y es muy bonita por ahora la piazza vecchia vamos a tomar a escobar ahora Que no se nos oye, ¿no? No se nos oye, ¿no? Bueno, está muy bonita ¿Qué opinas de la Piazza Vecchia? Está precioso Está muy bonita Las flores, el agua Se escucha música Bérgamo nos está encantando Nos está gustando mucho La subida con el funicular tiene su encanto también Como que... Las calles Como que la parte baja es más de ciudad, coches Edificios Sí, no tiene semáforos Aquí no hay prácticamente un coche Pero la alta, exacto No tiene coche, es más tranquila Nos gusta, nos gusta Y lo que nos queda por ver Me piache, dime piache Piache, es muy bello Piache, piache, becchia Chao, bambino Chao, bambino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Les sigo por la calle. Bajando. Como la vida. A veces sube y a veces baja. Eso se lo dedico a mi amiga Cristina. Ríos. Ríos. Bueno, vamos a probar la polenta que como ven es un dulce típico de aquí de Bérgamo. Y se supone que está relleno de mazapán y tiene algo de queso y es una historia de un pájaro como ven aquí. De chocolate. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a grabar la video ración y luego Laura les cuenta más acerca de este dulce típico de aquí que ella es la que se ha informado de la ciudad de Bérgamo. Está bueno pero es empalagoso, es muy empalagoso. Entonces está bueno pero con vestido entero es como... Imposible. De hecho es que nos lo empezamos a comer entre los tres y sobra todavía porque bueno, Oliver acabó rápido. Y se ha embarazado como comiendo. Yo lo intenté porque nunca me gusta dejar comida en el plato pero este... Es mucho. Esto es una bomba que vamos a tener que subir ocho o dos ojos y bajarlo para bajar el dulce típico. ¡Saca los toros! ¡Perdón! 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 Bueno, pues lo hemos conseguido, son casi las 5 de la tarde y hemos coronado ya Bérgamo, estamos en la parte más alta de la ciudad, nunca mejor dicho, la ciudad alta, pues la parte más alta, estamos ya en una colina, en el castillo de San Vigilio y podemos más. Estamos agotados, menos que tenemos los funiculares y hubiéramos podido avanzar en ese sentido, pero bueno, la verdad que vale mucho la pena, Bérgamo es precioso, pero es demasiado calor, es increíble, es eficiente esto, vemos aquí detrás, lo tenemos, creo que esta es la parte de la ciudad baja y por aquí está la ciudad alta, bueno, entonces Bérgamo y sin duda si pasan aquí, pasan por aquí y por Italia, vale la pena chile un ojo y disfruten de esta ciudad medieval. Bueno, ya estamos otra vez en la habitación, ya prácticamente es la hora de dormir, mañana nos queda un día largo y bueno, solo quería aprovechar antes de cerrar el vídeo de hoy de Bérgamo, que nos ha ocurrido una anécdota muy especial, muy curiosa, que la verdad no le va a ocurrir a todo el mundo, pero casualmente hoy cuando vayamos a bajar en el funicular, desde ahí arriba, como les acababa de hablar ahora mismo en el clip anterior, desde el castillo de Vigilio, resulta que nos dimos cuenta de que estaba cerrada la puerta funicular, que no podíamos bajar y decimos, pues nada, pues bajaremos caminando. Y ya abajo en el pueblo, digamos, en la zona, bueno, en la ciudad alta, pero digamos en la zona más histórica, en el segundo funicular, que ya nos baja hasta la ciudad baja, nos dimos cuenta de que también está un poco aquello clausurado y que un hombre nos avisó de que hoy se está celebrando una huelga nacional de determinado transporte, porque era el funicular, luego era también el metro, o sea, sí, al llegar, porque tuvimos suerte, al final el tren nos llevó por lo menos de nuevo hasta Milán, pues en Milán nos contaron que también el metro estaba en huelga, hasta las 10 de la noche, una cosa así. Total, que toda una aventura, se pueden imaginar, pues todos estos trayectos hechos a pie después de todo el día de calor, como les estaba mostrando, pero bueno, tengo que dar una anécdota y oye, que si nos llegan a avisar, pues igual nos hubiésemos sumado, pero la verdad que fue un poco putradilla, pero bueno, las cosas como son. Ahora estamos aquí y nos vamos a dormir, ya estas chicas no quieren intervenir, están un poco agotadas, cansadas, picadas, un poco de todo, picadas por los mosquitos, sí, no por ninguna otra situación personal. Pero bueno, seguimos la aventura en Italia, así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, como siempre, te puedes dar un buen me gusta, por supuesto, te puedes suscribir y así recibes todos los vídeos que estoy subiendo aquí en mi canal y si le das a la campanita, YouTube también te va a avisar. Sin más, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en el Lago Como, ya te aviso aquí en mi canal de Rivero. ¡Chao!